Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas aquí a su casita. Bueno, ahora les traigo un videito, chicas, porque, bueno, ahorita ya ando arreglada, ya ahorita ya son las 3 de la tarde, ya salí a la tienda y fui a comprar unas cositas que me hacían falta, pero voy a hacer ahora tacos dorados, chicas, voy a hacer tacos dorados, voy a hacer tacos dorados, como ven en el video pasado hice tinga, entonces como hice tinga, hice bastantita, me sobró poquita carne, chicas, me sobró poquita carne de la tinga, y este, no quiero ya tinga, ahora quiero este, tacos, voy a hacer unos tacos dorados, con pues con la carnita que me sobró y pues todavía tengo papaya, así es que hice, ya hice el agua de papaya, ya se la enseñé, es facilísima de hacer y ahorita esto voy a hacer, pero voy a llenar este, de este líquido que tengo para limpiar, este yo lo agarré ahí en Dollar Tree, agarré estos y estos y ya pues ya me, ya me eché dos, se me hace, ya gasté dos, pero de estos compré, se me hace tres, ya he llenado este y ahorita lo voy a llenar otra vez, porque pues esto me ayuda para limpiar, este, como las puertas y todo hecho, también utilizo este, chicas, este lo utilizo, este me ayudó como para limpiar la estufa, no sé si se recuerdan que les dije que no encontraba, este, como quitarle lo negro a la estufa, pues le eché de este, como que quedaba como café, algo así, le eché de este y me la dejó bien blanquita, bien blanquita, chicas, me trabo, me la dejó bien blandita, pues voy a hacer unos tacos dorados, nada más y pues le dije a mi esposo que me trajera aguacates, fui a la puforilés, pero encontré puro aguacate bien duro, más duro que mis carcañales, así es que no traje ninguno, porque yo quería hacer guacamole para comerlo con los taquitos, pero no, no encontré buenos para traerlos, entonces él anda por allá por Monterrey Park y le dije que si pasaba por ahí a una tienda y encontraba aguacates a un poquito aguadito, que trajera, si no, pues nada más voy a hacer una salsa y con esto nos vamos a comer los, este, los taquitos, chicas, bueno, pues vamos a hacer los taquitos, les voy a mostrar la carne que me sobró y pues es pura pechuga de pollo, como que la pechuga de pollo no les apetece mucho, porque mi esposo me dijo que se le hacía la tinga muy diferente, porque yo la semana pasada hice, pero la hice de pura piernita que tenía, que yo había comprado y la había congelado y pues la hice pura piernita y ahora la hice de puro, de puro, de pura de esta pechuga y como que no le gustó, me dijo que no le había gustado, que porque la sentía muy reseca, pero pues eso voy a hacer hoy, chicas, ahorita ya me voy a poner a hacerlo porque voy a, tengo que estar lista para las 6 de la tarde, hoy entro a las 6 de la tarde, ya cambió mi horario, chicas, entro a las 6 de la tarde para salir como 2 y media o 3 de la mañana, ok, bueno, este es mi outfit del día de hoy, chicas, miren, ando, a ver si me llegan a ver desde allá, mis piernas gordas, mis piernas gordas, digo que tengo patas de pollo, piernas de pollo porque aquí están gruesas y de acabados están franquitas, pero bueno, uno nunca está a gusto como, como este, está, pero pues gracias a Dios, le doy gracias a Dios que estoy completa y tengo salud, ahora digo tengo salud porque Dios me ha sanado y yo sé que, que estoy sana por fuera y por dentro de mi corazón, bueno, chicas, pues les muestro como voy a hacer los saquitos y pues, este, nos vemos en un ratito, miren, no me puse nada de maquillaje, pero como está haciendo calor, me pinté los labios, como está haciendo calor, miren, parezco estrella, como brillo, me está saliendo ya el hoyo, la, el aceite de mi cara y parezco, es, eh, parezco estrella, como miro, como me miro, me puse mis pestañas de aquí, nada más que por, por la crema que uso en el, aquí en el, en los ojos, aquí abajo, este, se me despegan, entonces, se me despegan, miren, este es el delineador que compré en el Dollar Tree, me encanta, es el, uno de los lápices que les mostré, este es el que estoy utilizando ahorita, y me encanta, porque no me cayó más lástima, que ya no he encontrado, no sé si vayan a volver a traer, pero me encantó, no sé, en uno de los videos atrasados, yo les, les mostré, el, el, los delineadores que había comprado, pues eso estoy utilizando, y pues, este, me ha encantado, y pues, el brillo de la cara, no me gusta ponerme, como para que me haga mate la cara, porque la siento muy reseca, pero se ven mal, muy brillosa mi cara, chicas, se me está despegando de aquí la pestaña, de aquí nada más se me despega poquito, pero, este, pero, de aquí también, pero de los demás no se me despega, es porque tengo como aceitocito de este lado, pero bueno, chicas, vamos, mucho bla, 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 y nada de, no hago nada de nada. Miren, chicas, me sobró esta, entonces, está haciendo mucho calor, quiero hacer los tacos antes de que, eh, se me vaya a echar a perder, porque ya ven que como hace calor, pues, este, no les he mostrado de este lado de mi ventana, ¿verdad? Les voy a mostrar cómo está haciendo de acá. Miren, chicas, este es otro lado de mi, esta es donde está mi cocina, de este lado, así se mira, para allá, se mira bonito, ¿verdad? Para acá, están las otras, la casa, esa casa, esa casita que está ahí, así está de este lado, chicas. Ya les he mostrado cómo está allá enfrente. Entonces, este es este lado. Yo quiero poner aquí una planta, no sé luego si la compré para ponerla aquí en esta ventana y caiga para acá. Me encantan las plantas, chicas. Yo antes tenía muchas acá adentro, pero ahorita no pongo nada. Ya estoy esperando que crezca un poquito más mi niño. ¡Este! ¿Qué? Ay, chicas, que mi hija quiere ese, es un, unas cosas, todo le digo que para Christmas. Todos los juguetes que salen, dice que los quiere, yo todo le digo que para Christmas, y en Christmas le voy a decir que para el otro, para su cumpleaños, y así me lo llevo mientras, no me cachen la mentira. Son mentiras piadosas, chicas. Chicas, estoy tomando este, agua de, de papaya que hice. Hice varios, y este, estoy tomando de esta agua. Ya que, este, la papaya se me estaba pasando, y pues no la quise dejar perder, y hice eso. Miren, chicas, la eché en esta bolsa de ciclo, porque lo que quiero es hacerle así, para que la papa se deshaga, se deshaga y se mixe junto con la, junto con el pollo, y no me vayan a quedar muy, muestros los tacos. Lo que quiero es mixear la papa, que se deshaga. Más que tiene poquito aire, y no quiero que se vaya a reventar. Dejen, le saco todo el aire. Ok, ya le saqué el aire, le cierro, y ya con más facilidad, le presiono, para deshacer la papa. Y quede bien deshecha, miren. Como este, así, este pedacito que está aquí, nada más le hago así, y se deshace. Para, si, miren, aquí hay más, entonces lo voy a hacer de esta forma así, para deshacerla bien. Y el taco no quede tan grueso. Y ya pues, ya, yo creo que, si voy a alcanzar a hacer varios taquitos. Es que como, aquí la gente mía es un poco delicada. Yo sé que porque, ay, por eso se ponen sus moños. Yo no soy así, pero ellos, la comida, por ejemplo, de ayer, no la quieren comer el día de hoy. Yo me la tengo que ingeniar para hacer la misma, solamente, como, cambiarla un poquito. Como este ya no quisieron la tinga, les voy a hacer taquitos, y ya con esto, ya ven las cosas diferentes. Aunque sea la misma gata, nada más que revolcada. Así se dice el dicho, ¿no? Bueno, aquí ya está la papa deshecha. Ya no siento grumos grandes que haya. Y si hay, pues ahí nada más la aplasto. Creo que ya aplasté toda. Como no era mucha, entonces creo que ya la mixé toda. Ahora voy a poner a calentar un poquito las tortillas, chicas, en el microondas para que pueda, perdón, doblarlas. Miren, chicas, voy a estar utilizando estas tortillas que son guerrero. Miren, chicas, me gusta utilizar estas tortillas porque estas tortillas se manejan muy bien. Puedo yo, este, hacer la, la, el taco y no se rompe, no se hace muy tiesa la tortilla. Bueno, al menos para eso me gusta, para los taquitos. Y también para comer así, pues, este, a veces como, nosotros casi no comemos mucha tortilla. Yo casi no como mucha tortilla, pero mi esposo sí come mucha tortilla. Entonces me gustan estas porque no se hacen muy duras, no se hacen corriosas y se comen muy, muy bien. Entonces, este, voy a poner a calentarlas. Las estoy tratando antes de ponerlas en el microondas, chicas. Quiero mostrarles. Entonces, permítanme, ¿cómo las hago? Ya me lavé las manos, ¿eh? Las hago bien así antes de calentarlas para que salgan, este, muy bien. Las voy a poner en un ratito, de esta forma, y le voy a poner unos tres minutos. Yo puse cinco minutos, pero claro que voy a estar sacando de ahí. Les voy a mostrar cómo voy a hacer los taquitos, ¿ok? Bye, mami. I love you, cuídate. Miren, chicas, voy a estar utilizando mi cacerola del año de la canica. Me gusta utilizar esta, aunque está negra, se ve viejita, pero en realidad está bien firme. Esta la compré como en el 2001, 2002 en Tupperware. 2000, en el 2000, por ahí, en el 2000 o 2001 en Tupperware. Ahí la compré o en el 2000, pero miren, está buenísima. Va a dar unos cacerolazos. No es cierto, chicas. Está muy bien. Voy a utilizar esta. Le voy a poner aceite mientras salen las tortillas. Voy a estar utilizando, pues, el aceite mazola del bote que tengo. Le echo aquí. Solamente lo relleno porque las botellitas que tenía antes, pues, se me llenaron de aceite y las quise limpiar y luego, ya no me gustaron mejores, las saqué al recalco. Pero, este, ahorita lo estoy usando ahí. Voy a prender. Y a que se caliente mientras hago los taquitos. Miren, chicas, ya las saqué. ¿Cómo me doy cuenta que están listas para hacer los taquitos? Porque las doblo y no se parten de aquí. Y entonces, lo que hago, las despego para que no se me vayan a pegar. Me gusta esta tortilla porque me gusta cómo se hacen los taquitos, cómo se calientan, pues, para cuando le voy a dar de comer a... Pues, mi esposo es el único que come tortillas. Voy a ponerlas aquí para que... Y aquí las vaya agarrando yo. No se hacen corriosas, no se hacen duras. ¡Ay, está caliente! Las volteo. Y aquí, pues, aquí como está hasta abajo, a veces se hace un poco, un poco, este, como aguado o algo así. Pero las tengo que despegar para que no... Si se enfrían y las dejo así, van a pegarse todas y no se van a poder utilizar. Entonces, necesito despegarlas. Miren, ya se están enfriando y esto se está pegando. Entonces, lo que estoy haciendo es despegarlas para que... Ahí, esto ya se están pegando. Ok. Vamos a irlas despegarlo con cuidado. Y ya está. Así ya ahorita las voy a poder empezar a hacer y ya no va a llevar riesgo de que se pegue. Entonces, voy a usar una cuchara. Voy a usar esta cucharita. Ok. Ok, aquí. Aquí voy a irlos haciendo. Miren, voy a hacerlos de esta forma. Es lo que se está calentando el aceite. Ya que está aquí, voy a agarrarla. Miren, cómo sale la masita. Entonces, si veo que la papa no está bien, la termino de aplastar. No necesito ponerle... Yo no les pongo palillo porque luego a veces como le doy a mi niño, se me olvida quitarle el palillo y me da miedo que se vaya a picar. Aquí, como ven, tiene poquita papa que no se hizo bien. Nada más con la cuchara le hago de esta forma así y ya. Empiezo a hacer el saquito. De esta forma. Ya tengo el aceite que se está calentando, chicas. Si no tuviera uñas, no pudiera hacer esto, chicas. Se los aseguro. Las uñas me ayudan para hacer los saquitos, aunque no... Aunque no crean. Sí me ayudan. Entonces, pues los enrollo bien. Lo más que puedo hacer es bien así apretaditos. Aquí la tortilla se me pegó un poquito y se rompió. Entonces, lo voy a hacer de este lado para que la tortilla no vaya a ir rota. Y se me vaya a salir la carnita. Entonces, lo roto que quede por adentro. Vamos y hacemos más. Ya ustedes, pues, se acomodan con lo que tengan, chicas. Yo les muestro aquí. Está un huesito. Que no se quitó bien. Mi esposo fue el que me deshebró el pollo ayer que hice la tinga. Entonces, aquí. Hago así el taquito. Ok. Vamos a echarlos ya acá a la cacerola. Venganse aquí, chicas. Ya tengo ahí, miren, la cacerola del año de la cacerola. Ay, chicas. Qué calor, de verdad. Ya casi termino de hacer los tacos. Pero me traje este ventilador, chicas. Es de mi hija. Porque estoy sudando. Está haciendo mucho calor. Está muy caliente. Tengo calor. Santo Dios. Bueno, ya me lo termino. Ya terminé de hacer los tacos de pollo. Pero como tengo una hija que es vegetariana, le voy a tener que hacer unos tacos de frijoles. Y como tengo frijol negro cocido, entonces le voy a hacer unos tacos de frijol negro a ella. Ya terminé casi, chicas. Dejen, pongo el ventilador aquí. Miren cómo se me sale el pelo. Todo se me sale. No se me aplaca a menos de que me eche spray. Pero a mí no me gusta usar ni gel ni spray. Miren, chicas. Ahí están los tacos. Como ven, ya estoy terminando de hacer los tacos de pollo. Aquí están los demás tacos de pollo. Y ahora voy a hacer los de frijol. Estos son de pollo. Estos tres son de frijol. Se los voy a hacer a mi hija que no come carne. Aquí tengo frijol que había cocido días anteriores. Entonces le voy a hacer a ella unos tacos de frijol para que coma. Porque como les dije, ella no come carne. Y pues aquí tengo que cocinar para dos. O sea, para, o sea, dos veces. A veces hasta tres por mi niño. Pero bueno, todo sea por ellos. Y pues son ideas que les puedo dar en esta situación que estamos. Que no estamos para estar comiendo lujos. Sino, sino lo que haya, lo que haya o lo que haya. No sé cómo, cómo encuentre la palabra correcta. Pero voy a hacerle estos a ella. Y yo pues me estuve comiendo un poquito de caldo. Este, que hice con arroz. En el video anterior les enseñé. Y es lo que comí hace ratito. Pero me voy a comer dos taquitos. Y estos son todos los que voy a hacer. Y todavía sobró chilito. Sobró a frijol. Miren, los hice con chile verde. Y aquí salió un chile. Me dan ganas de ponérselo a mi hija. Ya que a ella le encanta el chile. Se lo voy a poner aquí porque a ella le encanta. Y le voy a decir que le hice uno con un chile adentro. Ella come mucho chile, chicas. Desde chiquita. Bueno, voy a ponerlos a freír ya, chicas. Chicas, ya voy a comer porque me voy a ir a trabajar. Ya entro hoy a las seis. Pero miren, ya están los taquitos. Me voy a comer dos. Me voy a comer dos. Aquí están. Puse poquita mayonesa aquí. Pero me voy a poner un poquito de chile chipotle. Porque no hice salsa hoy. Y voy a poner un poquito aquí nada más. Porque nada más dos me voy a comer. Y aquí en el caldito con arroz. Le puse este repollo. Porque no lo quise revolver allá. No lo quise revolver acá junto con el... Con los tacos porque quería agarrar así la mayonesa y el chipotle. Está bien rica. La mayonesa revuelta con el chipotle. Así, miren. Ok, ahorita. Ahora le voy a la Zuni. Miren. Si devuelven la mayonesa con el chipotle. Sabe aún más rico. Aquí otro poquito más. Y revolví. Ahora con este revoltijo. Agarro. Mi taco así. Está riquísimo, chicas. La verdad, solo dos me voy a comer. Porque... Tortilla no como mucha. Ya con el caldito y la tortilla me lleno muy bien. Y ya me llevo poquita papaya y unas manzanas verdes para comer en el trabajo más tarde. Chicas. Chicas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por... Regalarme su like. Por mirarme. Les agradezco con todo el corazón. De verdad. Y pues, este... Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video, chicas. Y cuídense mucho. Y que Dios se las bendiga. Gracias. Bendiciones para cada una de ustedes. Hasta el rinconcito de su casa donde están. Las quiero mucho. Bye, bye.